Nuestra charla de hoy se llama Periodismo para Incrédulos de Fundación Sibio y la presentan David Cabo y Eva Belmonte. David es fundador de Sibio, es ingeniero informático y fue uno de los organizadores del desafío Hombres Datos. Promovió la iniciativa a doctor diputado para facilitar el acceso a las declaraciones de bienes de los parlamentarios españoles y creó el portal de transparencia europeo ASTEIU. También ha colaborado con periodistas en extracción y análisis de datos públicos para la investigación en lo que decís. Es ingeniero superior en informática y licenciado en psicología. He trabajado como consultor en diferentes empresas. Eva Belmonte es periodista, responsable de proyectos Sibio y autora del blog El Bodo Nuestro de Cada Día. También intenta traducir y contextualizar las decisiones más relevantes que se publican en el boletín. Dirige el trabajo periodístico en las iniciativas de Sibio como el Inglutómetro y Quién Manda. Entre el 2005 y 2012 trabaja en el diario El Mundo y colabora regularmente con los medios como La Marea. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si se me oye bien o... No sé si esto funciona. ¿Funciona? Funciono yo un poquito, pero no sé si se me... Vale, bueno, pues vamos a intentar hacer esto a menos. Vamos a contar un poco lo que hacemos en Sibio. Y os vamos a contar qué es Sibio y a qué viene todo esto del periodismo para incrédulos. Como decían en la presentación, yo soy ingeniero informático, tenía una vida aburrida, normal, grandes empresas. Hace unos años empecé a dedicarme a temas de apertura de información, de open data, de intentar que las administraciones públicas mostraran o publicaran toda la información que tenían acumulada. Porque realmente esos datos tienen mucho valor, que si se publican, permiten a otra gente hacer cosas útiles con ellos y permiten también hacer una rendición de preguntas y tal. Entonces, Sibio nació hace... Sibio nació hace tres años. Tenemos un eslogan ahí molón de Bye Bye Opacidad a la Democracia. La idea es un poco traer a España cosas que vimos en otros países que nos gustaban mucho. El trabajo de My Society en Reino Unido, la Sunlight Foundation en Estados Unidos, que tienen distintos perfiles, pero en general se dedican a intentar sacar información pública a la luz, explicarla, ponerla en contexto e intentar facilitar que los ciudadanos puedan participar. Inicialmente nosotros empezamos simplemente publicando datos, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado, haciendo misociaciones de datos, y en un momento dado nos dimos cuenta que la gente no entendía muy bien lo que hacíamos, porque había un perfil como demasiado técnico informático friki, y por eso, cada vez más, nos dimos cuenta que el periodismo era fundamental. Y hace un par de años fichamos a Eva, y ahora nos dedicamos, pues bueno, pues hacemos un poco el pack este de periodismo de datos, ¿no? La parte técnica y la parte periodística, y os vamos a explicar un poco, como en 40 minutos yo creo, lo que hacemos, y luego pues hacemos preguntas, nos tomamos cañas y tal. Una de las bases, o una de las motos de lo que hacemos es que no te tienes que fiar de nosotros, que todo lo que contamos, y ahora os vamos a explicar un poco los distintos proyectos que hacemos, una de las cosas fundamentales de lo que hacemos es que no tienes que fiar de nosotros, que te abrimos los datos originales, te explicamos la metodología, y, bueno, te damos la oportunidad de que verifiques lo que hacemos, te damos la oportunidad de que lo repliques, y de que si encuentres fallos, que lo corrijas, etc. Creo que voy a dejar a Eva, ¿sí? ¿Puedo hacer ya o luego? Sí. Bueno, yo, David me he presentado ya, pero soy Eva del Monte, soy periodista, y lo que hacemos es un poco exibio, yo he trabajado en un periódico tradicional, y me lo pasaba bien, pero no tanto como ahora, lo que hacemos ahora es combinar, o tecnología con periodismo, o periodismo con tecnología, como mejor lo veáis. Y para eso hace falta que David sea un informático muy friki de las noticias, que es todo el día pendiente de la actualidad, y que yo sea una periodista friki sin más. Entonces, hay una cosa que a nosotros nos da mucha rabia con los indultos, que tenemos un proyecto sobre eso, y hemos hablado más veces, nos da mucha rabia que apenas tenemos información. Todo lo que se decide sobre indultos en el Consejo del Ministro, dentro de la División de Derechos de Gracia, que se llama, que es como la División de las Antiguayas del Ministerio de Justicia, se decide como detrás del telón. Cuando llegan los indultos, se decide si se dan, si no, por qué, y cuáles se deniegan, y cuáles... Toda esa información no la tenemos. Lo único que sabemos cuando se abre el telón es a quién sí le han dado el indulto, porque se publica por ley en el BOE, y ahí podemos sacar información. Pero todo lo detrás es opaco, es absolutamente opaco, ni siquiera tienen que justificar las razones del indulto. Esto que tanto nos enfada a nosotros, nos enfada mucho, según lo que estamos aquí, cuando vemos un titular que no sabemos de dónde sale. O sea, qué pasa detrás. O sea, el telón me gusta el titular, pero nadie nos explica ni de dónde sacan esos datos, ni... Por ejemplo, hay un caso muy, muy claro, que es cuando veis una noticia sobre una sentencia judicial, y la sentencia que sí es pública, no está colgada, no está enlazada. Y tú dices, pero, ¿qué engaño es esto? O sea, cómo puede ser que me estén explicando una sentencia que es pública, que está en la web del Consejo General de Poder Judicial, por ejemplo, y no está enlazada, ¿no? O sea, es una de las cosas que a nosotros más nos da rabia de cierto tipo de periodismo, porque entendemos que ya no vale, como pasaba antes, con la confianza flera en un medio. Yo soy muy del mundo, yo soy muy del país, me creo absolutamente todo lo que dicen, y confío en todo lo que dicen. Y creemos que el lector no es idiota, que el lector tiene que comprobar todo, o comprobar al menos de forma aleatoria, y poder decidir en quién confía y en quién no, basándose en haber comprobado primero si tiene razones para confiar o no. Siempre decimos que en Internet... No somos fans del tecnopositivismo, de Internet no va a arrelar todo, creemos que Internet da la oportunidad que hagamos por todos los proyectos que hacemos, y eso es evidente, pero también creemos que Internet mola, porque se puede enlazar. Parece absurdo y parece obvio, pero el porcentaje de enlaces en los medios digitales que hay ahora mismo es un porcentaje mínimo. Y se puede enlazar por dos cosas, primero para ser honestos, porque la mayoría de cosas que contamos o que leemos no han salido de nuestra cabeza como una seta que crece así y de repente se nos ha ocurrido. Muchas vienen de otros medios y hay que citarlos, hay que citarlos también cuando es una fundación que escribe cosas que citan en los medios, esto es mi pequeño malo propio personal, porque me enfado mucho cuando no me citan. Y también porque gracias a los enlaces, a esta cosa tan obvia y que todos los que estamos acostumbrados a esto nos parece normal, pero en los medios no tanto, se puede eso que hablábamos, se puede enlazar a la fuente original. Si estamos hablando de una ley, enlazar a esa ley. Si estamos hablando de una sentencia, enlazar a esa sentencia. Si estamos hablando de una discusión en el Consejo de Ministros, enlazar a las referencias. Si estamos hablando de qué pasa en el Congreso, enlazar al diario de sesiones. Porque tenemos que tratar al lector como alguien que no es un idiota. Esto pasa lo mismo mucho con la política, que tenemos la sensación de que nos han tratado todos como idiotas, pero pasa un poco igual con los lectores. Y tratar a un lector como una persona inteligente, capaz de comprobar lo que utilices y de corregirte. Y por favor, si alguien de aquí, que seguro que hay expertos en muchas áreas, encuentra un error en cualquiera de los proyectos, que me lo diga corriendo, sufro muchos tipo de errores. Pero me hace muy feliz cuando alguien me corrige y lo arreglo. Entonces, cualquier error, por favor. Entonces, lo que sí es que podemos permitir que el lector nos corrija, que el lector compruebe por sí mismo lo que decimos es cierto o nos lo estamos inventando, o nos hemos equivocado con una cifra o con un dato. Y podemos así permitirle participar y no participar abriendo un buzón de comentarios en el que se pelan los trolls entre ellos, que es lo que se entiende muchas veces por la participación del lector en las fuertes digitales y tal. Internet también mola porque podemos controlar a los medios. Y podemos, cuando vemos que se equivocan, podemos decirlo. Cuando no existía internet, lo podías decir a tu cuñado. Y tu cuñado te podía decir que lo has escuchado al lado, que estaba siempre pinchando ahí un poquito. Pero no podías conseguir mucho más porque, como sabéis, es muy complicado que un medio corregiera a otro. Ahora con los pequeños caben menos, pero en esa época era muy complicado que un medio dijera, mira, este otro ha mentido. Tenía que ser un asunto muy, muy grave. Y también, y era complicadísimo, casi como dimitir, que un medio corrigiera, no porque hubieran puesto una demanda, sino porque se hubiera dado cuenta de que se había equivocado. Entonces, ahora podemos corregirlos. Y podemos tener cierta repercusión, como gente como yo, Sumed, que hace un trabajo estupendo en mala prensa, puede corregir un artículo de prensa, puede tener repercusión y puede conseguir que se cambie. Esta es una viñeta de XKCD, lo que hace convertirse en fricis, que al final David le obliga a ver viñetas de XKCD todo el rato. Y esta viñeta, yo me siento ultra identificada, porque no os podéis imaginar a veces que veo cómo se tratan leyes que yo me he aprendido de memoria y me he leído de arriba abajo, cómo se tratan, el tema de los indultos, cómo se tratan temas que controlamos, el tema de los impuestos, ahora veremos ejemplos, tan y tan mal por no dedicarme cinco minutos a leerte ese trocito que lo explica. Al final te pasas el día enfadándote en internet porque hay algo que está mal y tengo que corregirlo. Y eso es un poco desesperado. Pero bueno. Una de las cosas que nosotros tenemos grabado hasta el túndano en todo lo que hacemos, sea un proyecto más tecnológico, más periodístico, luego veréis que hay algunos que son más de una cosa o de otra, es que cómo lo hacemos tiene que estar abierto y todo el mundo tiene que saberlo. Cuando hablamos de indultos tenéis que saber cómo hemos sacado esos datos del BOE, cómo los hemos tratado, qué criterios hemos usado. Entonces todos nuestros proyectos son una metodología y es abierta y además todos son proyectos abiertos de operadores que podéis usar, replicar si queréis, si veis que David se ha equivocado en el código, corregirle también ese tipo de cosas. Jago, dale algo. Sí, la verdad es que hay un lío raro. Sí, no sabemos. Otra de las cosas que creemos que es importante para aplicar esto que... Nosotros no creemos que se le pueda llamar, aplicar un método científico al periodismo, porque es un pseudo método científico, porque en realidad no es tan tan estricto. Pero sí que creemos que hay ciertas reglas que hay que cumplir que no podemos evitar a estas alturas. Y una de las reglas más importantes, casi casi la base de todo lo que hacemos, son las cuentas. Y por eso, cuando hicimos Quién manda, ahora os cuento de qué va Quién manda, Quién manda es uno de nuestros proyectos más grandes, es un mapa del poder en España, creíamos que lo más importante era que todo lo que dijéramos en Quién manda estuviera documentado. Y no que estuviera documentado, que yo tuviera el documento en mi casa, que estuviera el documento enlazado, y si no hay un documento enlazado en el que tú puedes comprobar que lo que yo digo es verdad, no se cuenta. Entonces, ¿quién manda? ¿Qué manda le hicimos? Entre otras cosas, porque Rajoy dijo una frase, bueno, Rajoy la dijo después, pero nos motivó mucho más a seguir adelante, que es esta frase. Esta frase, que si alguien quiere tener una reunión discreta conmigo y ya la tengo, fue la respuesta cuando le preguntaron por sus reuniones con más en secreto. O sea, que un cargo público, ya un presidente de gobierno, ni te cuento, entienda que se puede reunir en secreto, puede tener una reunión de trabajo en secreto, con otro presidente autonómico, es una cosa que nos parecía como una locura absoluta. Nosotros peleábamos mucho porque este tipo de cosas sean públicas, aunque es verdad que es muy complicado. Entonces, queríamos saber qué pasaba detrás cuando se reunían, no solo con quién se reunían, sino qué pasaba detrás cuando empresarios y políticos, sobre todo, se reunían, y qué informes se trataban, y a qué leyes afectaban, porque al final se habla mucho de la transparencia como el dinero, cuánto cobra un diputado, cuánto se han gastado en este puente, pero se habla poco de la parte de la transparencia, que para nosotros es muy significativa. ¿Qué empresas han participado en la reforma eléctrica? ¿Qué empresas se han reunido con el ministro para hablar de la reforma eléctrica? ¿Qué es lo que de verdad va a afectar a que luego todos pagamos una factura o otra? Y en Quién Manda descubrimos que el mundo era un pañuelo y que cuanto más poder había, menos grados de separación, que al final, después de meses de trabajo en Quién Manda, todo el mundo estaba ultra conectado y Villarreal salía todos los días. Hay más gente, pero Villarreal todos los días, Sánchez ganó en todas las fotos, y hay gente que se repetía absolutamente todo el rato, Botín también hasta que falleció y salía todo el rato. Y queríamos contar cosas que parecían, ya veréis que a algunos parece todo muy naif, pero a nosotros nos parecía que es que no se había contado a fondo. Queríamos hablar de los nombramientos de determinadas personas mirando su publiculum y su trayectoria profesional. Porque se habla muchas veces de si está conectado, por ejemplo, este es el director de Red.es, este es Almirá, y está muy conectado con el ministro, trabajó con él en Canarias, es súper fan del ministro, puso un ministro en vídeo en YouTube, salía a correr y él le ponía me gusta, me encanta, que bien corre, sobre todo. Pero si este tío fuera el mejor preparado del mundo para dirigir Red.es, pues oye, si es amigo del ministro, pues como si es hijo de cojo. Si es el mejor preparado, es el mejor preparado. Pero lo que hacemos en Canarias es repasar su publiculum para saber si es el mejor preparado. Spoiler, no. No es el mejor preparado, pero esa es la parte que más nos interesa. Luego en las reuniones, esta es la clásica reunión anual de empresarios en Moncloa con Rajoy. Siempre aparece hablando con Florentino, seguramente de fútbol, pero queremos saber quién es el pan. O sea, porque se hacen la foto y dicen los empresarios dicen que hay que subir el IVA. Los empresarios, ¿quiénes son? ¿Quiénes han elegido? ¿Qué está pasando aquí? El pequeño joven. Entonces eso, fíjate que no salió el periódico Nicolás en ninguna de las fotos, pero lo que queríamos saber es etiquetar a toda la gente en las fotos, ahora lo veremos con el foto de Andor, que se llama, que es un nombre sugerido porque a mí me gusta mucho, para saber quiénes van a esas reuniones, a esos viajes para conseguir la vela meca, a quién se lleva a la cuya el rey cuando se va a medir. También analizar los acuerdos entre los públicos y los privados porque pueden ser muy positivos para todos o no. Esta es la firma de un acuerdo del alcalde de Barcelona, de Trias, con las refundas de Microsoft y a partir de ahí, bueno, ya sabéis que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el programa Aula 2.0 o algo así como muy súper innovador que básicamente consistía en que íbamos a comprar a Microsoft sistemas operativos para los formadores de todos los colegios, que era como súper práctico. Y las fundaciones que nosotros somos una fundación y eso era fatal. Y cuando nació Cibio esto me lo contó David después porque yo no estaba si lo quieres lo puedes contar. Estaba todo el tema de la fundación de Urdal Marín, imaginaos, éramos como lo peor visto, éramos más rato. Hay fundaciones buenas y fundaciones malas, lo prometo. Entonces, queríamos contar un poco quiénes eran los patrones porque, los patrones, perdón, te digo patrones, porque tener al rey, por ejemplo, como patrono de honor en tus fundaciones significa reunirte con él una vez al año, tener al mesa con el rey una vez al año. Y el rey es patrono de honor, el rey, el ex-rey, sigue siendo el rey oficialmente, pero ya no es. El rey de funciones es patrono de honor de como 40 fundaciones porque todo el mundo no lo quiere decir más cerca. Y en qué banda tenemos la base de datos de relaciones de todo el mundo, los artículos en los que explicamos por qué ciertas relaciones pueden ser no relevantes y las fotografías que es el fotomaldón este que os comentaba de fotos etiquetadas. Estos son los artículos. En realidad, hay cosas que no se pueden explicar con una infografía de este está relacionada con no sé quién porque, por ejemplo, la del centro del lobby del automóvil secular con su señor que era el director de la asociación de fabricantes de automóviles que fue a la Moncloa de secretario de Estado a probar un montón de planes PIB y luego volvió. Era como un poco... Entonces, eso hay que explicarlo, no lo puedes poner en la relación y ya hay que explicarlo. Entonces, intentábamos con los artículos poner en contexto todo eso. Y esta es la parte del fotomaldón. Ya veréis que Galán, que es ese señor ahí, que es el señor Diverdrola está en todas las fotografías. si hay 200 fotografías está como en la chena. Y aquí era el centro y esta foto nos encanta. Esta es la toma de posesión de Feijó y se arrasaron mucho. Y además lleva como gafas chungas de francisco. es como... Es de nuestras favoritas. Sí, porque nos parece que es... No acabamos de entender por qué el jefe Diverdrola se abraza a un presidente autonómico el día que le nombran como si fueran amigos de toda la vida. Porque luego además hay decisiones que son polémicas como puede ser cancelar un concurso de energía eólica, volver a convocarlo, etcétera, etcétera. Entonces, hay cosas que nos parecen un poco... Y bueno, veis que están etiquetadas así como en Facebook para saber quién es quién. Cuando hay mucha gente es muy útil saber quién es tan estudiante por ahí. Y esta es pues eso, la madre del bordero que es la base de datos, la ficha de cada personaje tiene su relación y la mostramos así. Vamos a mejorar mucho de esto este año, pero básicamente pues saber con quién están vinculados y cómo. Y lo más importante de todo esto es que la base de datos es una base de datos basada en un documento oficial. Cuando hablábamos de lo del pseudo-método científico es porque seguro que si sois medio fans de pelis americanas de periodistas o ser hijo siempre hablamos de las tres fuentes la noticia de las tres confirmaciones no, no, pues tengo dos. Nosotros con una nos vale pero tiene que ser una fuente oficial que puedas colgar. Y eso es... O sea, parece fácil. Ahora os enseño cómo no es fácil. Entonces nos basamos en documentos como la serie BV que las empresas cotizadas tienen que informar de cuáles han sido sus cambios o nombrados los biseses. El BOE que es como el santorial. El BOE que también hay información de empresas no cotizadas. Y webs oficiales de esas empresas o de organismos oficiales. Este es un ejemplo de, por ejemplo, si decimos que Marta Pascal que era una chica de las juventudes de convergencia fue nombrada asesora de la Generalitat pues ponemos el diario oficial de la Generalitat que lo acredita. Si no, no lo decimos. Este es un ejemplo así. El más común y normalmente somos el nombramiento. Y como no estoy yo sola y tengo David gracias a Dios no todo esto se mete a mano uno a uno buscando cada documento hay una parte importante que sí pero hay partes que se pueden meter en bloque. Esa es la parte más tecnológica de la introducción de datos de quien manda que es como David cogió toda la información de las NMV ¿lo quieres explicar tú? Bueno de momento solo hemos hecho la NMV porque no hemos tenido mucho tiempo pero la idea es combinar la parte de periodismo de investigación tradicional que es la que hace Eva documenta documento investigando gentes concretas con combinar eso con bases de datos más grandes como puede ser por ejemplo la información de la CNMV hay ciertos problemas técnicos a la hora de intentar sacar esa información pero vamos a entrar aquí es algo que os interese mucho luego las cañas pero lo que hacemos es bueno pues hacemos como pequeños robots que por ejemplo van a la página de la CNMV recorren todas las páginas de todas las empresas cotizadas sacan los nombres de quién están los consejos de administración y entonces luego importamos todos estos datos de forma que tenemos todo esto estamos solo empezando en esta parte porque bueno es una tarea bastante grande pero bueno el concepto es este el concepto es combinar lo que hace Eva buscando en los boletines oficiales con lo que podemos sacar automáticamente de las páginas oficiales y nada pues bueno esto lo que es bueno básicamente lo importante es que cada hecho que contamos en quien manda cada dato todo tiene un enlace a la fuente original puede ser una página de la CNMV un boletín oficial o algo así pero aunque en realidad no nos ponemos tres fuentes nos ponemos como obligación moral casi una pero que se pueda documentar y explicar hay cosas obvias que se publican día a día en los medios de comunicación que nosotros no publicamos en quien manda pues no tenemos fuente oficial no tenemos fuente oficial porque este país es un desastre pero ya entra en luces por ejemplo que Carlomero haya sido asesor del Ayuntamiento de Madrid no es oficial no se publica en ningún boletín de Ayuntamiento no se publica en ninguna web de Ayuntamiento en ninguna nota de Ayuntamiento no hay ningún documento que certifique que Carlomero fue asesor de cuándo a cuándo y dónde y en qué puestos y qué funciones ejercía y quién lo nombró esto no está publicado en ningún lado esto es pues sí pues alguien lo dice en Ayuntamiento se lo cuenta se dice en prensa se da por obvio pero no tenemos un documento y eso no está publicado aquí en Valda que por tanto en la primera trabajada en Telefónica estudiando en Telefónica tampoco se sabe tampoco hay un documento oficial porque como es Telefónica Brasil es la Telefónica España estas cosas que hacen como lo de Chilex la de Ana Salgado que en vez de fichar por por ¿cuál es la de Chilextra? ¿cuál es la matriz? Endesa que no se lo ha acordado sí en lugar de fichar por Endesa fichó por Chilextra a Belón y así pues esquivaba lo del conflicto de intereses este tipo de cosas pues tampoco hay un documento oficial y tampoco estoy en manda porque me han ganado y trabajado en Telefónica este es el choteo esto tuvimos choteo muchos días porque esta noticia salió publicada hace mucho tiempo Soria me ha contratado a esta chica es una chica os invito a visitar su página web una web en la que ya habla todo el rato sobre cosas intensas y súper interesantes y publicó un libro que se llama ¿Dónde tendemos las revistas rosas? todo el mundo publicó que la habían nombrado asesora al ministro Soria nosotros dijimos ostras vamos a ponerlo ¿quién manda? es guay somos un coñazo vamos a poner algo gracioso ¿no? para darle un poco de suerte pero no funciona el micrófono que se acerque más acércate más ahora va a ser todo o más cerca ¿no se me oye ahí? ¿desde cuándo? el hombre el hombre ahora se me oye el programa es el copedo es el primer es el primer ¿a ti se me oye? ¿a ti se me oye? ¿a ti se me oye? ¿la padre? ¿sí? ¿me ojo después? hay un problema ¿a ver? ¿ojo así? ¿habla con esto? ¿habla con esto? ¿habla así? ¿o habla? vale, ahora es otra cosa mucho mejor os voy a volver a contar todo no, perdón entonces este tema tan interesante que nos encantaría poner en quien manda para no ser tan coñazo siempre no lo pudimos poner esta muchacha puso en su linkedin que era asesora del ministro pero cuando nosotros llegamos ya la había quitado de su linkedin no había un perma ni nada un archive ni nada guardado ¿y tampoco batería? si iba a un linkedin nos vale en este caso ahora me pongo floja con la fuente pero el caso es que no lo podíamos verificar y no lo podemos verificar porque los asesores de los ministros ¿cómo se llaman? no digo lo que cobran ni cuál es su currículum ¿cómo se llama? no es público ojo ojo este es gordo o sea no es una cosa de es que no sabemos quién es el fontanero no, no es que el asesor del ministro no se publica su nombre y de hecho lo reclamamos y se fue una petición en change en una reunión con el secretario de Estado de las Nescolas Cortes con la Ions lo dijimos y yo dijo ah no, si se publica y dije que no, que no que no, no tenéis ni idea que no se publica o sea los asesores de los ministros no estamos hablando de un cargo de quinta fila estamos hablando de un señor que cobra por asesorar directamente al ministro no se publica pero hay cosas que sí son verificables entonces a mí y al general Silvio nos molesta bastante cuando se habla de todo en términos relativos el PP dice que no sé qué y el PSOE dice que no sé qué bueno hay temas opinables que sí que uno dice y el otro dice pero hay temas que no que son que son casi científicos quiero usar mucho esta palabra entonces hay cosas como los textos legales que pueden tener interpretaciones más o menos abiertas dependiendo de lo bien que estén hechos o lo mal que estén hechos pero que están ahí que no es lo que dice el PP o lo que dice el PSOE pues son esos textos y esos textos legales que los lees y los entiendes los explicas te enfrentas un poco a la pereza de leerte el texto legal muy gordo que pasa mucho en los medios y a esas opiniones que durante toda la tramitación de una ley se van oyendo y que tú las vas leyendo y dices pero esta gente no se ha leído la ley en ningún momento porque son opiniones a través de lo que ha dicho el responsable de prensa de un partido de otro y no sé qué y luego rebotan en los medios todo el mundo está hablando de una ley que al final te das cuenta de que nadie se ha leído y este es un ejemplo esto fue esto fue en verano un puente en estos momentos los que te quieren colar algo en el BOE sacaban un decreto ley enorme estuve como 10 horas leyéndomelo fue una cosa horrorosa el que tenía muchísimas medidas que cambiaban casi de todo de hecho era el típico decreto ley escoba que metía reformas a 200 leyes ahí me conté entonces yo estuve todo el día leyéndolo lo publiqué este es el BOE lo estoy cada día este es el BOE el blog que llevo yo que lo llevaba un poco antes de entrar en sí y luego un poco me adoptaron por él es como mi nene pero da mucho trabajo que bueno básicamente me leo el BOE cada día a las 7 y media el lunes a sábado como hay festivos es el plan súper divertido entonces yo me leí ese real decreto e hice un resumen de bueno esta es una norma solo de las medidas que reformaba esa norma enorme ese mismo día en los medios se publicó mucho el gobierno aprovecha el verano creo que era para publicar un decretazo y ninguna noticia leí que reformaba ese decretazo entonces si leí la respuesta de el PSOE diciendo es que no se puede gobernar así y la respuesta de no sé quién diciendo es que hay que mal esto pero nadie hablaba de qué medidas de lo que han tomado claro estábamos ahí hablando de la ILE este es un titular que mola un montón lo veis este desde hace muy poco pero quería ponerlo pero me mola mucho es súper guay tú dices el consejo de transparencia que dejemos de lado que es verdad que es lo peor les tenía ocultando los otros consejeros los consejeros del consejo de transparencia no cobran lo dice súper clarito en la ley pero clarito claro cristalino o sea si tuvieras dedicado un minuto a la idea de la ley no dirías ese tipo de cosas y no dirías ese tipo de titulares es verdad que a veces te puedes equivocar y alguien te corrija lo hagas y ya está pero también es verdad que muchas veces si le dedicaras pues eso el ratillo que cuesta que en realidad no es tanto hay buscadores en un juego dictado encontrar la ley y encontrar si cobran o no cobran porque yo imagino que antes de decir que los que ocultan el sueldo habrán buscado la ley si sale el sueldo porque el sueldo del presidente sale la ley pero bueno este es uno de esos titulares un poco de mentira de no me leo lo que va en los decretos hay más cosas que son verificables con documentos oficiales lo del relativismo mecánico es esta cosa que me enfada tanto que os decía hace un momento de este dice este no soy yo puedo chillar mucho ¿eh? si me lo veo en serio ¿hola? ¿sí? si queda ahí un poquillo de fondo si chillo muy fuerte me oís así a poco si chillo me voy a chillar muy fuerte vale hay otras cosas que sí que son verificables el del fondo vale sí que son verificables con documentos oficiales que se enfrenten un poco a esto que os decía es que el PSOE dice esto y el PP dice esto no va a ver qué qué ha pasado y también algunas declaraciones falsas y esto es casi lo más divertido de nuestro trabajo cuando salió Gallardo y dijo que esto por un montón este gobierno no ha concedido un solo indulto en casos de corrupción y nosotros dijimos y yo lo leí y dije son mentiras pero lo increíble es que él lo dijo y salió publicado en el país y nadie en el país para un momento dijo oye esto es verdad porque a ver los indultos están en el BOE tampoco es una cosa de tengo que rebuscar se puede mirar pero lo publicaron directamente porque lo había dicho Gallardón se coge la declaración y se publicó o nosotros estábamos subiéndonos por las paredes en plan ¿cómo que no? ¿cómo que no? entonces nosotros comprobamos que era mentira bueno lo miramos un momento porque teníamos ya hecho el indultómetro el indultómetro ahora os cuento mejor pero es una página web en la que nosotros descargamos los indultos desde el año 1996 y los analizamos pues por tipo de delito de qué año fueron de qué gobierno por más como sabe iremos viendo y gracias a que teníamos esos datos pudimos encontrar que había concedido ocho indultos a delitos de corrupción eran malversación y ese tipo de cosas luego él dijo que él no se refería a eso exactamente porque entiende de la corrupción como robar flores o algo así pero en este caso le pudimos desmentir y nos hicieron muy felices desmentirles que hace mucho más feliz desmentir a un ministro que a un medio de comunicación que os lo digo entonces os voy a contar un poco la historia del indultómetro yo he trabajado en el BOE con el BOE nuestro de cada día y yo había tratado el tema de los indultos de forma aislada con algunos indultos en concreto también me habían llamado la atención pero bueno contando uno a uno en paralelo yo aún no estaba en Sibio en Sibio estaba trabajando con una base de datos de indultos para crear el libro entonces yo pensé que era como cuando lo vi que así me pongo a llorar porque yo había estado contando a mano para ver de algunos años y así antes de solo comentar un poco la parte técnica de Sibio lo que aporta el que sea informático es pues eso que igual que saque datos de la CNMV yo puedo hacer un robot que se descarga a 20 años de BOE y detecta qué anuncios son de indultos entonces dado que el lenguaje jurídico pues es muy repetitivo pues podemos extraer la información que nos interesa o sea si hay algún informático por aquí pues con expresiones regulares pues puede sacar el nombre cuando lo han indultado cuando lo condenaron etcétera entonces esto es un poco la parte técnica que genera una base de datos con toda la información que es lo que le pasamos a Eva para que haga la parte periodista bueno va entonces lo que hicimos con el indultómetro que fue en el momento en que fichamos a Eva porque fue la casualidad esta de decir ah ella también está trabajando en esto y de forma muy rigurosa y tal entonces lo que hicimos fue esta web que se llama el indultómetro donde por un lado pasa la siguiente por un lado te visualizamos la información hacemos una serie de gráficos puedes buscar por delito por comunidad etcétera y luego también que esa era la parte como más técnica pura o más neutral y luego tenemos la parte que es un poco más periodística que es destacar los indultos que nos parecían más relevantes porque cada vez que hay un indulto hay mucha indignación normal o sea la gente se indigna mucho con ciertos casos pero es difícil quiero decir tú tienes una vida se te olvida un mes después hay otro indulto y dices bueno pues no lo tienes a la cabeza entonces lo que hicimos fue poner todo junto pues un poco los no sé si eran 20 o 30 indultos más famosos pues desde policías condenados por torturas Alfredo Sáenz que era el consejero delegado del Santander que había falsificado documentos y metido a gente en la cárcel de forma injusta fue indultado bueno es una historia de terror por indultado por Zapatero una vez había perdido las elecciones etcétera entonces poníamos todo esto junto lo que era la parte más periodística por lo que os comentaba antes de que si nos quedábamos solo en la parte más neutra de visualizar los datos y ya está pues la gente lo ve una vez pero luego realmente no lo entiende no tiene el contexto no tiene el mismo impacto y además bueno yo esto no lo hice esto lo hizo Eva con otro informático que se llama Juan Elosua que nos ayudó mucho Eva ah bueno no es este exactamente una de las cosas que no se había podido hacer hasta ahora con los datos de indultos porque nadie lo había estudiado de forma exhaustiva era ir más allá de decir este año se han indultado a 30 o 40 personas o bueno en realidad son unas 500 por año más o menos lo que nunca se había hecho era intentar confirmar la teoría que todos teníamos en la cabeza de que los indultos no sean al azar sino que hay ciertos sesgos políticos o que el indulto se puede usar de forma política entonces por un lado lo que hicimos que no se había podido hacer porque nadie tenía la base de datos completa por un lado lo que hicimos fue estudiar cuánto se tardaba en dar un indulto por tipo de delito y ver también cuáles eran los 20 indultos más rápidos de la democracia y descubrías que salían como los 8 del caso Gal entre los 10 primeros con lo cual no es una casualidad es decir esto no es casual y otro estudio que hicimos creo que no tenemos ah mira pues sí tenemos imagen el otro estudio que hicimos fue ver si todos los delitos se indultan por igual es relativamente fácil más o menos contar el número de indultos por tipo de delito y decir hay muchos indultos por tráfico de drogas por delito contra la salud ¿cómo se llama? delito pública delito contra la salud pública que es menudo de drogas pero es normal que haya muchos indultos porque hay muchos condenados y por ejemplo por el tema de que la ley es muy dura etcétera pero lo realmente importante es saber a cuánta gente se indulta en proporción a cuánta gente es condenada y cuando haces esa división y para hacer esa división necesitas tener todos los datos de condenados y todos los datos de indultos entonces lo que ves es que entre los 5 delitos más indultados en porcentaje pues está funcionarios contra libertad individual es decir temas de detención ilegal por parte de un policía y cosas así luego delitos contra medio ambiente y luego viene la criada de prevaricación malversación y revelación de secretos que son como funcionarios haciendo cosas mal entonces nosotros siempre resumimos esto el bloque de la administración o el ejecutivo indulta a la administración o se indulta a sí mismo entonces y esto no es una cosa anecdótica no es un caso concreto de un político condenado por malversación sino que esto es realmente una estadística basada en no son los 20 años de indultos porque no podíamos conseguir bases de datos para cruzar todo pero son no sé si eran 5 años de indultos de todo esto al que sirves tú o bueno vienen donde hay más cosas que son limitables y de hecho habréis visto el esperpento que es cuando a veces hablan de no sé quién ha dicho tal y no sé quién ha dicho tal por ejemplo pasa mucho con la financiación de Cataluña que es como con el déficit fiscal y todo esto que es como no porque nos deben tanto nos deben no sé qué y siempre pensad es un número tiene que ser uno o sea algo está pasando aquí entonces los números a veces nos ayudan en nuestro trabajo a derivar falsas conclusiones que a veces se sacan por ejemplo de los presupuestos generales del Estado sí entonces esto enlaza con de hecho fue el primer proyecto de Cibio antes incluso de que existiera Cibio como tal yo vi un proyecto en Inglaterra que se llamaba guardas a mi maricón donde va mi dinero y a raíz de eso decidí hacer una de mis impuestos que era un poco por la curiosidad o el no entender realmente los presupuestos generales del Estado no sé si alguien aquí tiene una idea aproximada de cuánto dinero son los presupuestos generales del Estado no sé si alguien tiene un orden de magnitud cuánto dinero una idea 10 billones 10 billones nadie lo sabe son 300 billones de euros son 300 300 mil millones incluyendo la seguridad social ese es el dinero que se regula que se gasta o que se controla a través de la ley de presupuestos generales del Estado la ley de presupuestos que es una ley fundamental porque dentro de las limitaciones que tiene el gobierno que no puede decidir dejar de pagar a los pensionistas tiene un margen de maniobra limitado pero bueno básicamente dice cómo se va a gastar el dinero o cómo se quiere gastar el dinero durante el año pero entonces lo que veréis en los periódicos es un montón de cifras y de hecho creo que aquí no tenemos solemos mostrar como unos titulares típicos de se recortan 3 mil millones de infraestructuras o se aumenta la recaudación por el IVA 2 mil millones pero claro si tú no tienes idea de cuánto es lo global o si tú no tienes idea de cuánto gasta el Ministerio de Industria de Infraestructuras tú no sabes si que le recorten 3 mil millones es una barbaridad o es un bueno pues vale pues nos ajustamos el cinturón para combatir eso lo que hicimos para ofrecer a la gente un punto de referencia lo que hicimos fue el donde da mis impuestos y lo que hacemos es extraer todos los datos que se publican en unas páginas html y en unos pdf bastante horribles y hacer una serie de visualizaciones de datos pues a lo largo del tiempo ofrecer un desglose por ejemplo para saber cuál es la partida más grande de los presupuestos canales del estado pues las pensiones una de las cosas que bueno que engancha con la siguiente diapositiva una de las cosas que todo el mundo te pregunta o que todo el mundo dice es ¿dónde está la sanidad y la educación? y esto si lo piensas un poco te lo dicen es obvio que la sanidad y la educación está en las comunidades autónomas no está en los presupuestos canales del estado pero es algo que hasta que no lo piensas un segundo no lo tienes en cuenta entonces lo que hace mucha gente y mucha gente incluyendo periodistas que escriben en los medios es creerse que el vuelvo un poco para atrás un poco más es todo que hay aquí pequeñito esto es sanidad ¿vale? educación será algo parecido también será una cosa aquí pequeñita hay gente que se cree que este es el gasto de sanidad en España pero no es así este es el gasto de sanidad de la administración central que tiene el ministerio coordinando ciertas cosas y que puede dar becas por ejemplo en el caso de educación pero no es el gasto real de los hospitales todo eso está en las comunidades autónomas y bueno hay una historia que es muy difícil conseguir los presupuestos de las comunidades en detalles y tal y cual tenemos un resumen de hasta lo que hemos podido conseguir pero dale para adelante donde estábamos vale pero entonces esto que parece obvio cuando te lo explican pasa al siguiente ahí esto hay mucha gente que no lo entiende o que no lo quiere entender porque a veces también sospechas que la gente que saca el meme o que saca la noticia lo hace aposta dice intenta engañar y te dicen cosas como ah bueno esto lo de Calatrava por ejemplo es muy gracioso sale la noticia de que nos hemos gastado más en puentes de Calatrava que en sanidad y educación en un año o te dicen que en defensa se gasta más que en educación y sanidad todo eso es mentira porque lo que hace la gente es mirar el gasto de sanidad y educación del estado central que es muy pequeño pero lo que no sabe es que por ejemplo sanidad en las comunidades autónomas yo creo que son como 50.000 millones no lo sé exactamente pero por ahí va y educación pues algo parecido son 30.000 o 40.000 al final entre sanidad y educación en España son 100.000 pero si te fijas en el estado central son solo 5.000 y eso te permite sacar toda una serie de titulares ridículos o por ejemplo había una historia muy graciosa de bueno había otra historia de que si se gastaba más en Castilla la madre que de Cospedal se gastaba más en asesores que lo que se había dado a ONG es para luchar contra la sociedad todo eso era mentira pero si tú no tienes un punto de referencia un orden de magnitud para saber que bueno sanidad no pueden ser 2.000 millones tienen que ser 60.000 estás un poco a merced del titular y de cómo te lo quieran vender esto es un poco para eso hicimos tu derecho a saber perdón en donde a mis impuestos y tenemos una serie de noticias en donde a mis impuestos un poco desmontando una serie de titulares ¿quieres contar? una de las historias no, pero esto lo contaste con un joven pensatelo quería dar un trago a la cerveza pero esta es mi historia que a mi me llamó mucho la atención porque además yo en el fondo no lo parezco pero yo soy buena persona si me oye en el fondo vale podemos intentar otra vez a mi me da miedo a ver si a ver si algo veo vale genial bueno en el fondo como la persona y cuando veo cosas que están mal de compañeros de medios pues yo trabajo mucho tiempo en un medio y sé que el 99% de las veces son prisas o que te están metiendo prisas en concreto yo mando un mail muy discreta con concreto porque soy una persona discreta luego cuando me hacen caso ya lo digo público pero este caso era ultra llamativo esta noticia sigue publicada en Europa Press que decía que Sanidad repartía 26 millones de euros entre pymes y era una partida de unas subvenciones para igualdad de género no repartimos 26 millones para igualdad de género en pymes y el error porque yo me había leído el COS y me decía ¿esta gente de Europa Press de dónde lo ha sacado? entonces me fijé entre otras veces la disposición es que se ha ido entre otras veces la disposición y cuando leí vi que el concepto presupuestario sabéis que es el concepto es es como especifica la partida pues de qué ministerio es de dónde viene o sea que es un número que tiene letras en medio que si no es un número plan miles un número con letras en medio pues este concepto presupuestario 20.21.232b punto lo confundieron con 20 millones en realidad como de 5.000 euros o sea pero sí es la verdad pero es el o sea no saben lo que es un concepto presupuestario y ver una cifra con letras en medio y decir ah se habrán equivocado le pongo aquí una cifra y luego hay otra cosa que no es tan graciosa pero a nosotros o sea uno de los objetivos de dónde van mis impuestos siempre hay una de cada proyecto hay una parte como de vale yo publico esto pero a la vez me peleo por otra cosa en dónde van mis impuestos estamos peleándonos porque se publique en detalle la ejecución de los presupuestos ahora mismo la ejecución se publica como muy por encima la ejecución es lo que de verdad se gasta o sea el presupuesto es que no quiero decir tan bien presupuesto no sirve para nada presupuesto es una línea general se debate un montón se habla un montón en medios es como súper importante el debate de los presupuestos pero luego llega la ejecución y aquí cada uno hace lo que le da la gana eso también pasa en ayuntamientos y comunidades autónomas pero cada año el presupuesto de defensa es como 2.000 millones más de lo que se se gasta 2.000 millones más de lo que se presupuesta cada año y cada año se dice que es pago de armamento para la modernización que ya estaba contratado y dicen pues si ya estaba contratado ponlo en los presupuestos no se pone porque es defensa y queda mal entonces pues esto es un trozo de una noticia que decía tras 6 años de recortes en defensa van a contratar cosas ha habido 6 años de recortes en defensa de verdad el presupuesto si ha habido 6 años de recortes en defensa pero en realidad el gasto en defensa en 2012 que era año año bueno de crisis ahí intensa subió en verde es el presupuesto en lila y rojo son créditos extraordinarios y presupuesto está o sea lo que se gastó es la torre entera esto es lo que al final se acaba gastando en defensa y la diferencia es mucha esto se publica en la segunda de los presupuestos se publica de forma muy genérica pero si podemos ver cada año que se gastan mil, dos mil millones más de lo que han presupuestado pero a esto tampoco se le da mucha bola más que nosotros que somos muy pesados pero es un 30% o sea que es un porcentaje muy amplio muy amplio y en realidad eso en 2012 nadie publicó esto yo estaba ahí como una como una loca porque además según me habían adoptado un cibio y estaba ahí sola en mi casa en pijama bebiendo whisky todo el día y yo publiqué esto pensando que era la audiencia del año y tampoco me hizo casi mucha gente pero bueno pero que no sepa que en 2012 en una crisis se subió el gasto indefensa hay cosas hay cosas que son verificables pero para el resto de cosas las que no hay información lo que hablábamos de los asesores todo esto es el derecho a hacer su información y nosotros peleamos mucho tenemos este proyecto que se llama Derecho Saber junto con Access Info Euro que es una organización que también se dedica a esos temas para que la gente pregunte pregunte y reclame la información que tienen los poderes públicos porque toda la información de la administración pública se ha elaborado con dinero que hemos pagado todos y a poquito pero hemos pagado todos y tenemos derecho a tener toda esa información en Derecho Saber recibimos preguntas la mayoría no son preguntas en plan seguridad del estado ni nada muy complejo la mayoría preguntan cosas bastante normales en plan quién ha viajado no sé dónde qué ha pasado con la construcción de algún leval no sé dónde o ese tipo de cosas y hay veces que responden en este caso respondieron se pidieron los traductores de idiomas en el senado y cuánto está y se respondió pero la mayoría de veces y la mayoría no es la mayoría es la mayoría simple no es la mayoría es la mayoría pero contestan estos son los resultados del informe de tu Derecho Saber del 2013 el de 2014 aún no lo hemos hecho porque se hace se hace en marzo pero más de la mitad se quedaron sin respuesta pero sin respuesta ni un oyente de la información o he recibido este correo sin respuesta nada absolutamente nada solamente el 12 casi el 13% recibieron las respuestas satisfactores de responder con lo que había preguntado y os prometo que la mayoría de preguntas si estáis un lado veréis son preguntas ultra inocentes o sea nadie está pidiendo secretos de estado pero bueno eso la mayoría de veces total y lo que nos dio más pena es que a nivel local el silencio administrativo era del 80% y tú decías pero hombre o sea que en un ministro yo no te responda pero yo que sé alcalde de no sé qué pueblo yo que sé que hago qué esfuerzo mucha pena todo esto y no respondía a todo este tipo de cosas que en realidad son como muy lógicas la deuda de las administraciones en los informes sobre Eurovegas en los que se habló en prensa día sí día sí día también pero nadie tenía esos informes y era como ¿por qué estamos hablando de esto? ¿cuánto costó el viaje de Rajoy? y ese tipo de cosas ¿el presupuesto del Congreso? bueno ¿el presupuesto? ¿quieres contarle el presupuesto del Congreso? a mí se fijaba mucho con esto ¿podéis preguntar? yo pedí yo estuve como estuve varios meses de hecho estuve como 3-4 meses mandando preguntas al Congreso para que me dieran su presupuesto los presupuestos generales salen como 10 números que son las 10 grandes categorías pero aparecieron una serie de noticias que se filtró un informe se filtró el documento interno de cuánto se gastaban en taxis cuánto se gastaban en viajes cosas así yo pedí el documento no me lo dieron y de hecho fue gracioso porque entonces nosotros colaboramos con un programa de la tele entonces fuimos a contar un poco la historia de cómo nos dan el documento y cuando llegamos a grabar nos dijeron ah no pues mira lo hemos conseguido porque tenemos un amigo ahí no sé qué entonces al final esto muestra un poco cómo funcionan las cosas que es que al periodista al final lo saca pidiendo favores y bueno entonces además la historia entonces era ah pues mira vamos a hablar de cuánto se gastan en este caso concreto y tal pero para nosotros la historia es que cuando un ciudadano te lo pide no se lo das pero que cuando te lo pide un periodista al final se lo sacas de carradillo y es algo que se repite todos los años y al final es triste decirlo pero la ley de transparencia muchos periodistas no le ven el sentido porque dicen total para qué quiero decir muchos periodistas prefieren una situación donde ellos tienen los contactos y conseguen información en base a filtraciones y las filtraciones esto lo cuenta mejor Eva pero bueno ya que estoy de pie las filtraciones siempre tienen un problema que es que las filtraciones no son por amor al arte las filtraciones siempre son de alguien interesado Eva siempre cuenta la historia del caso Urdangarín con Diego Torres pues el hecho de que en el mundo aparecían un montón de noticias sobre Urdangarín era porque el abogado de Diego Torres era amigo de un periodista del mundo y obviamente lo que más le interesa es echar mierda al otro tipo que está en el banquillo para desviar la atención entonces todas las filtraciones enseguida te tienes que preguntar quién es el que está interesado en que esto se filtre entonces esto es un poco el problema de que no nos convierten a las preguntas cosas tan básicas como el presupuesto del Congreso o sea tú puedes saber cuándo se gasta en personal y en gasto corriente pero no puedes saber nada más ya está pero estamos bien de tiempo estamos bien ah vale ah vale bueno pues eso entonces vamos a seguir trabajando tenemos más ideas y más proyectos da igual este año hicimos un crowdfunding al final el año pasado para un proyecto que se llama quien cobra la obra porque es uno de los grandes temas que hasta ahora no hemos podido pintar el diente que es todo el tema de la contratación pública que es muy compleja porque conseguir los datos no es fácil está muy partido muy fragmentado en unos formatos difíciles de manejar nos interesa no solo cuánto se gasta que es un poco lo que a veces se habla de los titulares sino también quién se lleva el contrato y quién está detrás del contrato esto en España es complicado porque el registro mercantil es opaco tú tienes que pagar por cada vez que preguntan quién es el que está detrás de una empresa en el Borme se publican unos pdf horribles pero bueno es un poco de charla pero bueno eso es una de las cosas que vamos a hacer este año el intentar ofrecer datos rigurosos fiables y que sea una referencia en datos de contratación pública y luego esa cosa de la izquierda es un medicamento esto es una pastilla es una pastilla pero lo he hecho yo y me ha salido muy feo pero es una cápsula tenemos un problema al sirio que tenemos falta de diseño necesitamos diseñarlo eso es una pastilla se refiere a un proyecto de medicamentos son muy simbólicos como interior porque una de las formas como nos financiamos es presentándonos a concursos internacionales que es así entonces hemos ganado una beca de la fundación Gaits para hacer una investigación periodística sobre el coste de los medicamentos en el mundo de hasta qué punto las licencias y tal hasta qué punto impactan en el coste de las vacunas y las medicinas en países en desarrollo entonces bueno ese proyecto va a ser más internacional no sé hasta qué punto en España pero vamos esto es un poco lo que hacemos tenemos alguna cosilla más pero básicamente los proyectos principales es esto o sea tomamos desde presupuestos acceso a la información temas de lobby y tal y cual y lo que os comentábamos un poco resumiendo todos estos proyectos todo el código es abierto todo el contenido es creative commons toda la metodología está siempre explicada de forma que tú puedas intentar reproducir el proceso o al menos verificarlo lo que quieras y bueno esto es un poco lo que hacemos y espero que os haya gustado tenemos creo que tiempo por preguntas tenemos muchas gracias aplausos 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 aplausos